La reunión de hoy, ¿tiene algún alcance en líneas generales que se pudo hablar? ¿Cuál fue el concepto en el directorio? No, pero de repente tiene un alcance, una información de repente. La preocupación sí alguna, que es lo del próximo partido, que es lo importante, los recursos económicos. Y bueno, definitivamente lo que ha decidido el gobierno, para mí realmente es atenta contra el fútbol nacional, contra la selección. Y llevarnos a un estadio, que es un gran estadio, pero para llegar ahí hay que llegar en helicóptero, ¿no? Entonces es un poco complicado. Y en ese sentido consideramos nosotros que debía haber jugado a la selección en su casa, que es el Estadio Nacional. Y que la policía tiene la capacidad suficiente para dar la seguridad y que no pase nada. Pero bueno, en fin, tenemos algunas autoridades que no hacen bien las cosas. Claro, porque se hablaba de que podía asumir Arturo Ríos, bueno, un movimiento, ¿no? Pero entiendo que todavía está un poco caliente el tema y van a esperar que pasen las horas, ¿no? Para ver cómo, creo que están esperando que liberen a, o bueno, que sean liberados, ¿no? Bueno, es la expectativa que tienen ellos, ¿no? Creo, ¿no? No sé si podrá darse, pero yo creo de que todas las personas tienen el derecho a defenderse. Y es importante, sí es importante, de que la Asamblea, la Asamblea pida cuentas. La Asamblea debe pedir cuentas. Lamentablemente nosotros, ustedes saben que COPSOL no integra la Asamblea por razones que no voy a decir hoy. Pero si nosotros estuviéramos dentro de la Asamblea, ¿qué diríamos que se dé, se explique? Por lo menos que se explique, ¿no? Que se explique.